El pasado 1 de agosto, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizó u otorgó a Nicaragua un préstamo de 43 millones de dólares para atender la pandemia. Médicos independientes sugieren dar un uso adecuado a estos fondos para frenar una segunda ola de COVID-19 en el país. Hay serios reportes de brotes epidémicos en Ginoteca, Marta Galpa, Madrid, Esteli y Nueva Segovia. Ahí ese es el epicentro que tenemos, pero la información no nos está llegando. Primero porque no se están haciendo TED y segundo porque la red de informantes no es tan fuerte como la que se encuentra en Managua. Entonces, pero los casos están dándose todavía, no las densidades poblacionales de estos lugares son menores, por lo tanto no se miran brotes masivos como se pudo ver un poco en Managua. Pero una vez que esto baja y las condiciones estacionales se vuelven a dar, el virus va a empezar a subir. Los médicos advierten la necesidad de aprovechar esta baja incidencia de la pandemia actualmente para localizar los focos de contagio, los que se encuentran mayormente en zonas rurales. Los especialistas coincidieron en que la población ya está familiarizada con las medidas básicas de prevención, pero el problema es que existen actualmente alto descuido de la misma. Yo creo que aquí es cuestión de que si el gobierno toma las medidas como de control, ahora sí de control, de la epidemia a través de las pruebas a los sospechosos, de los sospechosos, de los sospechosos, creo que esto va a dar un buen resultado. Un buen resultado, si el gobierno hace eso, distribuye en los centros de salud que ahora no sean solo exclusivos de los hospitales, que lo de forma urgente, que lo nade hacia las zonas rurales, a los hospitales primarios, a los centros de salud con camas. Esa es mi recomendación, con eso nosotros vamos a tener un coronavirus manejable, unos servicios de salud distensionados, no con esa presión que se ha venido dando.